Siempre, siempre, a nosotros específicamente nos preguntan directamente como, yo creo que es una falta de respeto, ¿no? ¿Cuánto ganas? Exacto, dices, ¿qué pedo, güey? Eso mismo le preguntas a los actores, a los futbolistas, o sea, ¿cómo? El punto es, ¿cuánto crees en promedio, Ron, que gana un youtuber? O sea, si le podrías decir a una persona que quiere dedicarse a esto, después de más o menos cuánto tiempo, en promedio, ¿cuánto se gana para ti, en tu perspectiva, con tu contenido? Depende mucho, porque, por ejemplo, no es lo mismo tener un canal individual, en mi caso que yo tengo que, o sea, yo desde el principio somos nueve cabrones, ahorita diez, tengo que repartir las ganancias, entonces, las mismas cifras que yo, gana más que yo, porque yo tengo que repartir la cifra en mi equipo, y sí, yo entiendo que normalmente a estas cifras todos tienen gente contratada que les edita y todo lo demás, pero, por ejemplo, al menos dos de mis integrantes son casi, casi mis socios, entonces, obviamente, ganan más de lo que gana un editor normal que trabaja como externo para otros youtubers. ¡Córrelos, güey! Entonces, lo que yo creo, si tuviera que dar un aproximado, yo creo que aproximadamente desde que tienes medio millón de seguidores, creo que ya puedes vivir bien, y si sabes cómo mover bien y monetizar tanto YouTube como Facebook, que en el caso nuestro, nosotros también, nosotros ganamos más de Facebook que de YouTube. ¡Ah, caraca! ¿Cuántos salarios mínimos? Pago 10 sueldos y todos ganan bien. ¡Ay, ganan bien, güey! ¡Ay, qué pago 11, güey! No tengo a nadie mal comido. Digo, tampoco a nadie mal comido. Y todos, si no gano, pero comido no se... ¡Déjame la saco yo también, güey! Este ya no se va a monetizar, me imagino. Just Top, tú sí tienes huevos para decir cuánto ganaría una persona al mes. Yo lo digo rápido, yo digo que es un YouTuber que ya está pegándola, o sea, que ya hace buena cantidad de vistas. Mi revenue de YouTube este mes es de 5 mil dólares, o sea, más o menos entre 5, 8 mil dólares es lo que ganamos, creo, todos los YouTubers como promedio. ¿Es verdad eso? ¿Eso es cierto, wherever tomorrow? ¡Nah! ¡Rever y yo llorando, güey! 110 mil baros dice más o menos en promedio. Yo creo, yo creo que un YouTuber bien posicionado, no, bien, es que bien posicionado puede ser un Bert, y Bert es Top, ¿me explicó? Sí, de acuerdo. O sea, por ejemplo, un... ¿Qué, güey? Ya díganlo todos, digan, en tu último mes, ¿cuánto se ganó? ¿Cuánto, ya, en caliente? Ya llegó todo el Polinesia, hablando de millonarios, ya llegó la Polinesia, cuidado. No, bueno. No, bueno. Pero ya no me gustó, te voy a escapar. Llegué tarde. Karen, justo, justo llegaste a lo mejor. No, mira, ahí te va, ya, te la voy a decir así. Estamos compartiendo cuánto fue nuestra última ganancia en el tropeón de YouTube. Ya todos lo hicimos, ya todos lo hicimos. Llevo las finanzas, así que no. A ver, hermano, ¿qué vas a decir? Yo creo que alguien, no así del top, pero tampoco de abajo, se puede estar ganando unos 50 mil pesos. O sea, entre YouTube, o sea, de YouTube con unas 200, 300 mil visitas y con campañas, o sea, al final puede ser unos 50 mil, 60 mil. Con videos de 200, 300 mil vistas, ¿no? O sea, no 300 mil vistas al mes. Con videos, que subas tus videos que tengan 300 mil, 400 mil vistas. Dos videos a la semana de 200, 300 mil. Sí te caen tus 45 mil varitos. Pero es que también la gente tiene que entender una cosa. O sea, si tú tienes un canal con 3 mil seguidores, con eso puedes empezar a ganar muy bien. Depende de si tu audiencia es leal. Si tú consigues venderles algo, hay gente que tiene canales de plantas. No, pero con tus mil suscriptores no puedes monetizar, güey. Sí, no, pero si tú le vendes algo de mil pesos a mil personas, mil personas que te den mil pesos, eso es un millón de pesos. Sí, pero estamos hablando de las ganancias de YouTube. Las mails eran... Ajá, pero no es tanto el comercial de... Estamos hablando cuánto de... No es tanto el comercial de Google. Sí, pero no es... El comercial de Google no es importante. O sea, si tú... Si tú le ofreces algo a la gente, un servicio, un producto, una fiesta incluso... O sea, es... Salte de AdSense, porque los comerciales de Google no sirven. La gente igual no sabe esto, pero una persona de Estados Unidos que te ve vale por cinco mexicanos. Las vistas de los mexicanos son cinco mexicanos lo que toma un gringo. Y está cabrón. O sea, con mis vistas hay raza en Estados Unidos que tiene un Ferrari. Entonces, ajá. ¿Qué haces? ¿En México? ¿Cómo? Ya sé, ya sé. Neta estoy buscando... No, pero yo creo... Yo creo que lo que dice... O sea, lo que dice Jacobo es cierto, pero es así las personas que hacen eso. ¿Me explico? O sea, el general, el promedio, yo creo que son como 50 mil, 60 mil pesos. Yo digo... Espera, espera. Yo digo que desde un youtuber pequeño que son de 40, 50 mil hasta un youtuber grande, que ya los más grandes podría ser Alex Montiel, por ejemplo, pues que 110, 120 mil pesos mensuales. No, yo creo que los pequeños ganan menos, ¿eh? O sea, pequeños, hablando... O sea... Digo, yo lo estoy viendo apenas ahorita que le abrió un canal a mi mamá. Mi mamá desde el día uno ella me decía ¿Cuándo cobro? Y yo decía es que no es tan fácil. O sea, no... No es de que ya subiste un video y ya vas a ganar. Es todo un proceso que nos pasaron dos meses. Buenos videos. Le está yendo bien. O sea, yo creo que... No llega a las 100 mil visitas. Entonces es una youtuber pequeña. Eso para mí es pequeño, ¿no? O sea, no llegar ni a las 100 mil visitas. Pero le está yendo bien. Y apenas ganó sus primeros 3 mil pesos. Hay que ver el siguiente mes cuánto va a ganar. A lo mejor gana 5 mil. Y así, o sea... A lo mejor ya para cuando acabe el año está ganando unos 10, 15. Y no me parece mal. Lo que la raza tiene que saber, opino, es que este es un trabajo que tienes que amar. O sea, que el dinero tiene que ser secundario porque es una chinga. Te estás exponiendo. Duele. Vas a recibir comentarios de completos desconocidos mentándote la madre. O sea, es un trabajo que tienes que amar y el dinero es una cosa extra. Y que tienes que pagar como el 40% de impuestos. Porque como es dinero que entra de Estados Unidos, tienes que pagar como el 40% de impuestos y aparte le tienes que pagar a la gente que trabaje contigo, a tus editores. O sea, libres no te queda lo mismo que te estás metiendo, te quedan menos de la mitad. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Mutiel, nos vemos en el cine. Bye.